La gran preocupación que existe en la ciudad por este tema, que había previsto una reunión en el OCEBA. Recordemos que el OCEBA es el organismo de control de la energía en el territorio bonaerense y ayer se concretó esta reunión que fue llevada a cabo por la intendente municipal y contó con la participación de concejales comerciantes. Y uno de ellos, que además también como representante de Varaderense estuvo, es Silvio Sidner, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, contanos algún detalle de esta reunión en principio. Sí, bueno, o sea, yo ya medianamente sé lo que uno puede ir a buscar a una entidad como es el OCEBA porque en lo que fue el reclamo del 2007 también habíamos concurrido, si bien con otra gestión política, habíamos concurrido y sabemos cuál es el alcance, ¿no es cierto?, de esa institución, porque por ahí uno piensa que hay determinados tipos de reclamos, como es el específico del aumento, que es el que impacta en mayor medida. O sea, no es un lugar para ir a reclamar porque el OCEBA es un ente de aplicación y de control, ¿no es cierto?, entonces ellos no tienen ninguna determinación en base a lo que es el aumento, pero me parece a mí, por lo menos por eso yo concurrí cuando me realizaron la invitación, me parece bien estar informado, me parece que cada paso que se da para tratar de que logremos estar un poco mejor, en este caso sea por la luz, y yo siempre lo manifesté que creo que no es el único motivo, digamos, por el cual uno en este momento siente que tiene que estar luchando, digamos, al lado de lo que es la gente, me parece que es bueno, independientemente de cuánto uno puede haber estado de acuerdo o no, en lo que fue, lo que bien vos decías, la resolución en su momento, en donde, cambiemos, no se manifestó en contra, pero tampoco plasmó lo que nosotros habíamos pretendido, lo cual no significa que en este caso yo crea que no debería haberlos acompañado, ¿no es cierto?, no sé si soy claro, Danilo. Sí, sí, claramente. Silvio, y además también un debate que se generó con relación a si finalmente se aprobaba o no se aprobaba, si era emergencia o no era emergencia, ¿no?, que terminó por ahí hasta desgastando, si se quiere, una sesión que podría haber sido mucho más productiva de lo que fue. Sí, sí, obviamente acá, a ver, había un sector que inició el reclamo en su momento, que más allá de los puntos que incluía esta resolución, buscábamos que se declare la emergencia por el impacto que sentimos que puede producir esa palabra, tampoco es porque creamos que por poner emergencia íbamos a solucionar todos los problemas que tenemos. Sí, o que la gente a la semana siguiente iba a pagar menos de tal luz. Exactamente, o sea, lo que nosotros buscábamos es un impacto y obviamente el gobierno, en este caso local, dependiente de lo que hoy es nuestro gobierno provincial y nuestro gobierno nacional, no estuvieron en contra del planteo en general, pero bueno, lo plasmaron en una votación de acuerdo a lo que ellos creían que medianamente podían acompañar lo que uno pretendía. No es, vuelvo a repetir, lo que nosotros, que lo dije en la misma sesión extraordinaria, no es lo que nosotros pretendíamos porque obviamente, y se lo volví a decir ayer cuando viajamos, o sea, una cosa es si ellos hubiesen iniciado el reclamo y ellos hubiesen hecho esta resolución, me hubiese parecido fantástica porque hubiesen comenzado ellos la defensa en este caso del pueblo y cualquier cosa que hubiesen hecho está bien, pero yo sentía que tanto Unidad Ciudadana como el Frente Renovador Peronista y cambiemos en este caso, como se lo dije en el recinto, debían plasmar el reclamo que nosotros habíamos iniciado y me hubiese gustado que hubiese salido un solo documento avalado tanto por todos los concejales como por el pueblo mismo que hubiésemos estado contentos. Eso fue lo que le dije inclusive en el mismo recinto, ¿no es cierto? Exactamente. Silvio, lo que leía también ayer es que la Intendente hizo público a través de su cuenta de Facebook, fue que van a recibir capacitaciones, asesoramiento, ¿basados en qué fundamentalmente? Sí, a ver, hay una parte, todo lo que sume me parece bueno, o sea, obviamente, digamos, no es el eje del problema como yo también cuando en otro momento nos dijeron lo mismo, a ver, yo cambié con respecto al año pasado mis focos y todo un montón de cosas que seguramente cuando nos vengan a dar las recomendaciones va a ser uno de los puntos fundamentales y sin embargo, independientemente del valor, el consumo fue mayor, o sea, te quiero decir, digamos que no me parece mal, pero tampoco creamos que porque vayamos a un curso de esto vamos a reducir nuestra boleta porque no va a pasar, o sea, me parece que es un paliativo menor en este caso, por ahí puede servir un poco más al comerciante por una cuestión del volumen de gasto energético que necesita y por ahí en tres o cuatro situaciones que pueda encontrar, que pueda hacer algún ahorro, no le va a solucionar el problema, pero por ahí puede conseguir algún descuento que le considere un poquito más importante. Me parece que en la casa común, salvo que uno sea un derrochón muy grande, no le va a hacer una gran injerencia, me parece a mí, ¿no es cierto? Claro, porque en definitiva lo que también muchas veces se ha puesto o en estos últimos días se ha tomado, ha cobrado también más auges, son dos puntos. Por un lado, la cantidad de impuestos que llegan en la boleta es de la luz. Que pagás más de impuestos que realmente de lo que consumís. Sí, sí, es un porcentaje muy alto, obviamente, que no sé, me habían dicho que inclusive hasta hay leyes que contemplan qué porcentaje de una, en este caso en una factura, puede estar afectado a este tipo de impuestos, ¿no es cierto? Lo que yo me traje de allá es que, por ejemplo, no sé desde cuándo había, creo que un recurso de amparo, qué sé yo, sobre dos leyes provinciales que no estaban viniendo las boletas anteriores y que a partir de que se desestimó este recurso de amparo se volvieron a incluir. O sea que además del aumento, nosotros hoy tenemos dos leyes provinciales que son para haber construido algo en el año 1968, por lo que entendí ayer, y que en el caso de una de las dos cosas no se construyó y el día de hoy la seguimos pagando, o sea, por más que no se haya construido, y representan el 15% de la boleta. O sea, son dos impuestos que aumentan en el 15%. Se ve que se ha hecho una presentación, por eso está el recurso de amparo y fue desestimado por la justicia en su momento y obviamente, además de que me parece que no deberían estar, me parece que fue poco feliz el volver la inclusión a la boleta en un momento donde encima te están aumentando, ¿no es cierto? Así que creo que ahí sería un punto fundamental para diputados e inclusive los mismos abogados que puedan adherir al reclamo nuestro para tratar de hacer hincapié en que eso no esté más porque realmente ni se construyó y es algo que pasó hace muchísimos años. Silvio, y en cuanto al tema de la medición, porque el otro día me decía un comerciante, me dice, ¿no pusimos a pensar cómo mide la empresa, por ejemplo, el consumo que uno tiene en el medidor de energía? Porque me dice, yo pago en mi casa más que en mi negocio, me decía el otro día, me dice, es hasta dispar, dice, o pasan, te toman la lectura o de acuerdo a quién es, ven. Yo pago exactamente lo mismo que el mes pasado, recién me acaba de llegar la boleta. ¿Cómo, cómo? Exactamente lo mismo que el mes pasado, ni un centavo más, ni un centavo menos. O sea, si yo prendía, apagué la luz la misma cantidad de veces, claro. Por eso digo... Soy muy, como es regular en tu uso de la luz. Sí, sí, muy exacto te diría. Claro, claro. Está muy bien medido. Pero digo, porque el OCEBA es un órgano de contrarre... Entonces pregunto, digo... Hablamos de eso. ¿Se trató ese tema? Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo que me parece importante ir, más allá que no esté en el eje del reclamo la parte que le corresponde a los EBA. Por lo que hablamos con los comerciantes que fueron, que tienen un impacto más grande, dicen que generalmente en los comercios se toma una, lo que se llama, por lo que tengo entendido, la medida real. Pero en el caso de lo que son los domicilios particulares, existe, más allá de que se pase de vez en cuando o generalmente, hay la posibilidad de que se tome una curva y se haga un cálculo estimado. Claro. Entonces, a ver, ese cálculo estimado estará en base a un montón de cosas que se supone que debería ser una lectura lo más cercano a lo real posible. Pero, ¿cuál es el tema? También descubrí, por lo menos yo ayer, que el cargo móvil, perdón, el cargo fijo, solamente tiene de fijo el cargo. Perdón, sigue el nombre. Porque en realidad el cargo fijo es móvil. O sea, una paradoja bastante interesante. Entonces, te permite a vos, en esta situación donde uno no está de acuerdo, pero está viendo cómo baja su consumo, tratar de ver si puede entrar en una escala un poco más bajo en ese cargo fijo, que no es... Que no es fijo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te tratás de bajar en alguna escala y a vos te toman una medida estimativa? O sea, vos hiciste todo el esfuerzo para tratar de consumir menos y que te salga menos tu boleta, pero al hacerte un estimativo no se va a ver reflejado en la boleta. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Obvio. Pero además, a ver, para que la gente lo entienda, que es un cargo fijo, es algo que viene todos los meses, digamos, debería venir todos los meses del mismo valor. Es como si te subís en capital a un taxi y sabés que la bajada de bandera son 20 mangos, ¿no? A partir de ahí, de acuerdo a la cantidad de cuadras que hagas, es lo que el taxi te va a cobrar. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Vos tenés, qué sé yo, no sé, tu boleta viene con un cargo fijo de 200 pesos. Después de esos 200 se suma todo el consumo que vas a tener en el mes. El tema es que el cargo no es fijo, porque un mes es 200, otro mes es 350, otro mes es 500, ¿no? Claro, depende del consumo. Para seguir con el ejemplo que diste vos, Danilo, es como que el cargo fijo sea 20 pesos, pero de acuerdo al peso de la persona que está utilizando el taxi, ese cargo fijo, si vos pesás más de 100 kilos, subiría 50 pesos y si pesás menos de tanto, sería de 12, por decirte algo. Exacto, exacto. Es irrisorio porque vos decís, bueno, el cargo fijo es 20, pero de acuerdo a lo que peso se mueve, entonces no es fijo. Para llevarlo al ejemplo que diste vos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurriría con la luz. Silvio, ¿y qué pensás de que ayer el gobierno mantuvo reuniones durante el día y ratificó el aumento de las tarifas pese a, de alguna manera, la posición de la Unión Cívica Radical con respecto a la preocupación, como asimismo también de la coalición cívica, de lo que significa hoy para los usuarios los importes? Sí, yo no, obviamente no comparto, no porque no, no, o sea, no porque uno no quiera, entiendo la explicación técnica que ellos dan, si hubo desinversión o no hubo desinversión, que no soy, aparte, no es un dato que yo pueda manejar, ¿no es cierto? Si es real o no, o sea, en un principio confío en el sentido de que me digan que se necesita cobrar un valor para que haya más inversiones, no es todo bien, pero a partir de ahí hay que ver el dato, o sea, la realidad es que, por ejemplo, no entiendo por qué se necesita más inversión, entonces a nosotros nos aumentan un montón y en Capital Federal, que debe ser de los lugares argentinos donde hay mayor poder adquisitivo, pagan mucho menos cuando hay un montón de cortes de luz, o sea, no necesitan inversión en Capital Federal, por ejemplo, que nos aumentan a nosotros semejante cantidad y en Capital Federal siempre han pagado muy poco, o sea, si yo hago una relación, un paralelo, y dándole la razón al gobierno que necesita más inversión, no entiendo por qué los que tenemos que pagar esa inversión somos nosotros, cuando inclusive hay provincias mucho más pobres también que Provincia de Buenos Aires y le vienen estos aumentos, ¿no? Claro. No es lógico el planteo, y después si necesitan más inversión en la parte energética, no entiendo cuál es el sentido de aplicarle el 21% que no va a la inversión energética, es un impuesto recaudatorio, entonces si necesitan más inversión energética, por lo menos saca el IVA y es el 21%, ¿viste? O sea, me parece que inclusive hasta dándole razón en el discurso oficialista, hay un montón de puntos que no son coherentes con ese discurso, para mi gusto, ¿no es cierto? Silvio, y por último, con esto del prorrateo, ¿cómo lo ves? Porque digo, en definitiva uno tiene que analizar después a conclusión de cuánto va a finalmente terminar pagando, porque digo, vos podés prorratear durante dos o tres, cuatro boletas, pero el tema es que después eso va a ser un acumulativo para cuando finalice el año, que en algún momento lo vas a tener que pagar. No, no, yo con esa, o sea, a ver, si alguien lo necesite imperiosamente para que no le corte la luz, me parece un elemento más para estirar o tratar de subsistir o ver si puede, de alguna forma, poder terminar estando al día con lo que es su boleta. En general me parece que es inútil, o sea, en una situación general me parece que no nos sirve para nada de lo que nosotros estamos haciendo un reclamo, porque en definitiva es como vos decís, lo terminas pagando y después se te termina acumulando un montón de cosas más, que como dije al principio tampoco es que es solo la luz, hoy debemos estar en un valor muchísimo más alto con lo que respecta a impuestos y a otros servicios y a un montón de cosas. Yo no estoy por lo menos para nada de acuerdo. Silvio, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, no, por favor, gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento, Danilo. Gracias, Silvio Zitner, hablando con nosotros, él ayer participó de esta reunión que se llevó a cabo en el OCEBA, en la que estuvo la Intendente Municipal encabezando junto a miembros del Centro de Comercio, comerciantes, representantes de la multisectorial, concejales, esta reunión que, repito, tuvo como eje el tema tarifario, ¿no? Y la capacitación que se habrá de recibir y demás, así ustedes lo escuchaban a Silvio Zitner. Vamos ahora a partir de la mañana.